Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Queridos amigos Aquí nuevamente en una entrega de demoliendo mitos de colección Desde el encierro Desde el cautiverio Así es que bueno, hoy vamos a tener un Demoliendo mitos muy pero muy especial Para mí es un honor porque vamos a estar hablando sobre la obra de Keynes Con uno de los economistas más brillantes de la Argentina Y uno de los tipos que más sabe sobre Keynes sin dudas en Argentina Por lo tanto, para mí va a ser un honor hablar con este colega que además es un gran amigo Pan digamos que claramente no solo es un gran economista sino que además es una gran persona Y bueno, ahora lo voy a empezar a buscar y en cuanto lo encuentre Digamos, vamos a empezar con este nuevo Demoliendo mitos Con un precio para el dólar paralelo de 120 pesos ¿Será por eso que algunos periodistas quieren callar a economistas como Esper, como Kachanovsky o como en mi caso? Bueno, ahí estamos No importa, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por la libertad Pero al margen de esto, el programa de hoy va a tener la siguiente estructura Voy a dar una pequeña introducción teórica sobre el mundo que escribió Keynes ¿Sí? Digamos, cómo era el mundo académico previo y cuál es la modificación que hace Keynes De qué consta básicamente la teoría general Y una vez que yo termino de hacer ese desarrollo le voy a pedir a Pablo Que haga algunas acotaciones adicionales que me parece que tiene mucho valor que las haga él ¿Sí? Y una vez que terminamos de cerrar ese marco teórico Vamos a discutir la aplicación de la teoría general Durante la Gran Depresión Durante la Crisis Subprime Y durante la Crisis del Coronavirus Y vamos a hacer una especial mención sobre el caso argentino Por lo tanto, les pido que me acompañen en este Demoliendo Mitos de Colección Con uno de los tipos más brillantes de la Argentina Y sobre todas las cosas, un ser humano formidable Así es que les pido unos minutos, unos segundos hasta que lo encuentre Hace un rato lo vi pasar saludando Así es que espero poder encontrarlo rápido A ver, digamos ¡Acá está! Que Pablo acepte la invitación Digamos, ya lo invité Ahí tendría que... ¡Pablo, querido! Casi, Javi ¿Cómo estás? ¿Qué contás, Paul? ¿Todo bien, vos? Todo en orden Quiero que sepas que para mí es un honor que compartas conmigo este programa Un tipo de tu calibre No solo intelectual, sino humano Así es que para mí es un honor que podamos tener esta charla Que me parece que haría muy bien En especial en el chanterío doméstico Donde mucha gente lo cita a Keynes sin siquiera haberlo leído O sea, y que lo peor de todo es que se nota demasiado Así es que, como estuve anticipando en la previa Yo lo que voy a hacer es contar cómo era el marco analítico previo a la teoría general Después voy a explicar, digamos, lo que hizo Keynes Cuál fue la contribución de Keynes en la teoría general Me gustaría que el tema de la existencia de desempleo Digamos, involuntario Y que básicamente esto se da sin rigideces de precios Si bien, digamos, los dos tenemos claro por dónde pasa esto Me gustaría que lo expliques vos Porque me parece que sería más honesto intelectualmente hacerlo Así, porque, digamos, es un tema que a mí me irrita bastante Cuando aparecen los keynesianos bastardos Diciendo que se genera desempleo en ese modelo con rigidez de precios Así es que, en ese sentido, quiero hacer esa intro Y después me gustaría que en las distintas partes de la nota Vos hables sobre la interpretación de la Gran Depresión Lo que es el caso de la crisis subprime Y lo que tiene que ver con el caso de la actual crisis del coronavirus Tengo un problema porque se me caen los mechones en los ojos Es decir, estoy en momento de cortar el pelo Porque, viste, que si se me cae el pelo sobre los ojos No puedo leer, si no leo no facturo Entonces, te imaginarás que es algo de vital importancia Pero con el encierro no puedo Y quiero que cerremos con el tema del coronavirus La lectura para el plano internacional Y la lectura para el plano local ¿Estamos ok? Perfecto, si me pierdo en algún momento me lo recordás Porque en general no tengo... No, no, es que de eso me tengo que ocupar yo Quedate tranquilo, yo soy el que conduce el programa Así que se supone que el orden, digamos Aunque parezca mentiro, digamos Me voy a tener que encargar de eso Que viste que a mí poner orden esa cosa mucho no... Yo creo en el orden espontáneo Así que bueno Bueno, lo que yo quiero, digamos Mencionar respecto a lo que es La contribución más conocida de Keynes Que es la teoría general de la ocupación El interés y el dinero No se debe evaluar al vacío, digamos Y en abstracto Sino que se tiene que comprender En la lógica bajo la cual fue escrito el libro Y en el marco analítico que existía Previo a la teoría general Básicamente El previo a la teoría general Había tres escuelas dominantes Que las tres derivaban también de lo que era El análisis ahorro-inversión de Vixel Y que también en algún sentido Vixel es un heredero de Hume Porque, digamos Básicamente el trabajo de Vixel Constaba de los mecanismos De los modelos de ahorro-inversión Más una suerte de teoría cuantitativa Básicamente estos modelos Representaban el mercado de bienes Por la interacción entre ahorro-inversión Y donde lo que se determinaba Era la tasa de interés Donde la tasa de interés Básicamente representa el precio relativo De los bienes presentes Respecto de los bienes futuros Por eso, digamos El ahorro es una función creciente De la tasa de interés Porque representa el consumo futuro Y la realidad es que Cuando la tasa de interés sube Implica que los bienes presentes Están relativamente más caros Respecto de los futuros Y eso lo que hace Es que se sustituya Consumo presente En favor del futuro Por eso, cuando la tasa de interés sube El ahorro sube En cuanto a lo que tiene que ver Con la inversión Digamos, esa función decreciente En términos de la tasa de interés Cuando la tasa de interés baja Significa que los precios futuros Se están encareciendo Respecto a los bienes presentes Y eso hace que las empresas Tengan incentivo de pasar Producción del presente al futuro Y eso básicamente se hace Con la inversión Por lo tanto, la interacción Entre ahorro e inversión Determinaba la tasa de interés Y que no es ni más ni menos Que los precios presentes En términos de bienes futuros Básicamente, eso es para el mercado De bienes Y lo que tiene que ver Con el mercado monetario Se trabajaba con una idea De la teoría cuantitativa De ahí De ese análisis Vixeliano Surgen tres ramas Están Digamos, la escuela sueca La escuela de Cambridge, Inglaterra Donde está el primer Keynes Donde está el Keynes Del tratado sobre el dinero Y digamos Lo que es la escuela austríaca En ese sentido Lo que tenía que ver Con la escuela sueca Esos trabajaban con la idea De los fondos prestables La teoría de los fondos prestables Donde básicamente El problema que los aquejaba Era la inflación Entonces lo que decían Era que los banqueros Si, tendían a poner La tasa de interés Demasiado baja Para captar clientes Y de esa manera Eso generaba un exceso De oferta En el mercado de dinero Que, digamos Generaba inflación ¿Por qué? Porque se generaba Un exceso de demanda En el mercado de bienes Respecto, digamos Al caso de Cambridge Inglaterra La cuestión era justamente La opuesta Era la idea De explicar la deflación Recordemos que Básicamente Inglaterra había salido De la guerra Y a Churchill Se le ocurrió Poner el tipo de cambio En el mismo nivel Previo a la guerra Cuando en realidad Habían emitido un montón Y habían generado Un montón de inflación Y querían volver Al viejo tipo de cambio Bajo esa situación Digamos Lo que se generó Es una situación Donde En Inglaterra El tipo de cambio Estaba demasiado barato Eso generó Un deterioro De las cuentas externas Se contrajo La cantidad de dinero Eso contrajo La demanda Y eso Lo que hacía Frente a la rigidez De los precios A la baja Lo que generaba Era El problema De la deflación Y el desempleo Básicamente Y después estaba La escuela austríaca Impulsada Por Luggenfond Mises Con la teoría Del boom Bambus Donde básicamente Decía que La política monetaria Que controlaba La tasa de interés Buscaba fijarla Debajo del nivel De equilibrio Eso generaba Un consumo presente Muy alto Un nivel De inversión Muy alto Eso ponía La economía A transar A precios falsos Y eso generaba Que transitoriamente Se producía Por encima Del nivel De equilibrio Es decir Fuera de la frontera De posibilidad De la producción Y así como Se generaba El boost En el futuro Cuando esos planes De inversión No se podían Concretar En el mayor consumo Ahí venía La debate También es bueno Mencionar Que En todo esto Había una serie De debates Por ejemplo Una de las cosas Que resuelve Mises Es el problema De la dicotomía Inválida ¿Por qué? Porque las funciones De exceso de demanda Del mercado De bienes Son homogéneas De grado cero Es decir Dependen de precios Relativos Y la teoría Cuantitativa Era Es homogénea De grado uno Es decir Entonces ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ustedes Duplicaban todos los precios Los precios relativos No cambiaban No cambiaba El mercado de bienes Sin embargo La demanda de dinero Volaba Por el efecto Del P por I Por Eh Digo El P El P por I Digamos Entonces ¿Qué es lo que pasa? En ese En ese contexto Digamos La función de demanda De dinero Es homogénea De grado uno Y que al duplicar Los precios Se duplicaba La demanda de dinero Y eso violaba La ley de Balra Porque si NM En los submercados Están en equilibrio El otro también Lo tiene que estar Y ahí ustedes Tienen un caso Donde el NM En los submercados Están en equilibrio Y les queda uno Con exceso de demanda Eso es corregido Por Mises Metiendo el dinero Dentro de la función De utilidad Y lo deriva Como un Como una demanda más Ese digamos Básicamente El marco analítico Es más Lo que tiene que ver En el tratado Sobre el dinero De 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 Keynes Keynes en ese mismo marco Señala el caso De De los especuladores A la baja ¿Sí? Y en ese caso Implica Bajos precios De los bonos Implica Alta tasa De interés Eso genera Un exceso De oferta En el mercado De bienes Que tiene Un exceso De demanda En el mercado De dinero Y eso conducía A la inflación Y esa situación Era lo que motivaba A Keynes Y si los precios Digamos Mostraban algún tipo De rigidez A la baja Se generaba El desempleo De hecho La recomendación De Keynes En el tratado Sobre el dinero Era Aumentar el gasto Básicamente ¿Para qué? Para que se contrajera El ahorro Y la curva de ahorro Se desplazara Hacia el nivel De tasa de interés Más alto Y eso es Toda la controversia Entre Keynes Y Hayek Digamos Que Dios La pueden leer En En todo lo que es Se llama Lo que son Las obras completas De Hayek Se llaman Los errores De Cambridge Y está ahí Digamos No solo el debate Sino que está Todo el intercambio Epistolar Y una de las cosas Interesantes Cuando están En este En este Contexto Keynes le dice Yo no sé Qué hago Discutiendo esto Si yo ya no pienso Más así O sea Digamos Esa forma De ser de Keynes Que digamos Pablo conoce Muy bien Y dado ese marco Lo que hay que entender Es que En el caso De la teoría general Se desarrolla Un marco Totalmente nuevo El marco Es decir Yo digamos Hay un autor Que se llama Leijon Hofut Que dice Que El tratado Sobre el dinero Más el ajuste De cantidades Más las preferencias Por la liquidez Arroje Por cantidades O que la teoría O que Esta teoría Z Que desarrolla Leijon Hofut Es la teoría general Menos El La preferencia Por la liquidez Leijon Hofut No es correcta Básicamente Porque los marcos Analíticos Son totalmente Distintos ¿Por qué? Porque el marco Del tratado Sobre el dinero Es intertemporal El marco De la teoría General Es de un solo Periodo Entonces Ahí Digamos Keynes Hace Una serie De 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 Modificaciones La primera Es modificar La función De consumo En lugar De tener Una función Que solamente Tiene precios Incluye El ingreso Al incluir El ingreso Eso le permite No solo Digamos Volar La intertemporalidad En una de las versiones Sino que además Permite derivar El multiplicador Keynesiano ¿Sí? Porque Permite que Si el consumo Es una función Del ingreso Si esa función Es estable Entonces Digamos Uno puede De hecho Es una representación Lineal Uno puede Digamos Despejar Digamos El ingreso Y con eso Derivar el multiplicador Entonces Le queda Un factor K ¿Sí? Por Y Digamos Eso le da El multiplicador Digamos Esa es una De las primeras Cosas La otra Tiene que ver Con Pablo Ahí está La otra Tiene que ver Con la función De inversión Donde Si bien Digamos Hay todo Un capítulo De inversión Donde Keynes Da una clase Sobre la teoría De la inversión Cuando pone El problema De la incertidumbre Irradicable Y va El concepto Animal Spirit Digamos Hay Digamos Hay una Representación Se podría decir De una inversión Insensible A la tasa De interés Pero lo interesante Es que Entre la interacción Más allá De que la inversión Pueda depender O no De la tasa De interés Cosa que Digamos Keynes También consideraba Y nada más Que esto Era un caso Extremo De esa manera Se determina En el mercado De bienes El ingreso Una vez Determinado El ingreso Con eso Se determina La demanda De trabajo Ustedes Teniendo La oferta De trabajo En el mercado De trabajo Se determina El salario Nominal En el mercado De dinero Se decide Determinar Por la interacción De oferta Y demanda La tasa De interés Que es lo que Permite Vincular Con el resto Del sistema Y el nivel De precios Se determina Como un markup Sobre los costos O sea Básicamente Eso es Como funcionaba El modelo Por lo tanto Si ustedes Tenían Un aumento Exógeno De la inversión Eso generaba Un aumento De la demanda Agregada Que impulsaba Un aumento Del producto Ese aumento Del producto Generaba Un aumento De la demanda De trabajo Eso impactaba Sobre los precios Y eso También De acorde Como era El efecto Sobre el ingreso Terminaba impactando Sobre la tasa De interés En el mercado Monetario Básicamente Esa es la historia Digamos Teórica Por decirlo De alguna manera A mí Una de las cosas Que me parece Más valioso Y muy importante Para tener claro En el debate Es que Ese modelo Tiene Subyacente Con esa curva De oferta De trabajo Una curva Plana De oferta Al inicio Digamos Si hay mucho desempleo Creciente En un tramo Intermedio Y después Vertical Que era lo que Keynes Llamaba El caso clásico Y por eso Él consideraba Que era una teoría General Que incluía Como caso especial El caso clásico Pero a mí Hay algo que me parece Mucho más importante En todo esto Y en especial A la luz De todo el desastre Que hicieron los keynesianos ¿Sí? Digo Cuando hablo De los keynesianos Hablo de Higgs Hansen Digamos Patinkin Modigliani ¿Sí? Y me parece Digamos que No se le hace justicia A uno de los resultados Más importantes Desde mi punto de vista En la teoría general Es que se puede explicar El desempleo Aún sin que haya Digo Me gustaría que Vos Pablo 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 ¿Hola? A ver Estamos tratando De recuperarlo A Pablo A ver Pablo A ver A ver Se nos fue Pablo Del De Del A ver si lo puedo Llegar a ver Mientras tanto Yo voy a estar Explicando Lo que le estaba Pidiendo a Pablo Que tiene que ver Con El La existencia De Desempleo Aún con Salarios Plenamente Flexibles Básicamente Este resultado Se puede lograr De dos maneras Una es Con Lo que se llama La curva de oferta De trabajo Absolutamente Vertical Entonces Cuando ustedes Tienen la caída De la demanda Agregada Que deriva Después En una caída De la producción Que deriva En una caída De la demanda De trabajo Eso puede hacer Eso puede hacer Digamos El lugar Donde se corta Oferta y demanda Sea A precios Negativos Por ende Digamos No hay No hay precios Que logre Equilibrar El mercado De trabajo La otra Alternativa Y que Esto en un Trabajo Que hizo Pablo Con Lucas Está muy bien Explicado Es que Cuando ustedes Tienen Una función De producción De coeficientes Fijos Y donde Ustedes Demandan Trabajo En función De esta Producción Ustedes Se encuentran Con un Caso Donde Básicamente La curva De demanda Se corta Desaparece El resto De la curva De demanda Entonces Puede darse Una situación En la cual Las curvas De oferta De demanda No se encuentren Y más aún Si ustedes Encima Combinan Una curva De oferta De trabajo Vertical Y Digamos Este corte Que tiene La curva De demanda Se puede dar Una situación Donde aún Cuando los salarios Sean plenamente Flexibles Se presente Desempleo Para mí Es un resultado Muy importante Ese Pero a mí Me gusta Diría que La explicación La de Pablo Que lo estoy buscando Y no lo encuentro Sigo buscándolo A Pablo A ver A ver A ver Pablo A ver A ver A ver Si lo encuentro Estoy tratando De ver Si aparece Pablo En algún momento Digamos Que se nos fue De A ver A ver A ver Si lo puedo Entrar Bueno Les pido disculpas Pero No lo estoy Encontrando A Pablo A ver A ver A ver Hola A ver Si alguien Lo ve pasar A Ilbroncino A ver Si aparece Pablo De una vez Pablo 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 No No aparece No está apareciendo Bueno Voy a seguir Hasta que Digamos Lo vea Lo vea Pasar Por el Lo que pasa Que tampoco Se está moviendo Mucho El Instagram Bueno Entonces Básicamente Eso es Lo que Lo que hace Keynes En la teoría General Que claramente No es Algo menor Digamos Tratar de explicar El desempleo Sin Que haya Rigideces De precios Esto se me está Poniendo muy complicado Encontrarlo A Pablo A ver Si yo pongo Bueno Bueno No sé Qué pasó Pero digamos No puedo Encontrarlo A Pablo Pablo Si estás Por ahí Te pido Por favor Que me escribas Así te veo Y te Y te Y te vuelvo A invitar Al 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 Instagram Bueno En el Mientras tanto Básicamente Lo que La idea Es cuando Pablo Venga Y vuelva A reinsertarse En el En este Instagram La idea Sería Básicamente Explicar Esto De De Que existe Desempleo Sin Sin Rigidez De precios A la Baja Y también Es muy Interesante Algunas Cuestiones Que plantea En términos De expectativas Y de Política Económica Y después Y después Lo que Vamos a Hacer Es discutir Lo que Tiene que Ver Con la Gran Depresión Yo Mientras Tanto Voy a Hacer una Pausa Sonora Como para Vamos a Escuchar Música De vuelta Y Hasta Hasta Que Lo Vea Pasar De vuelta A Pablo Y Poder Reinsertarlo En La Discusión Porque La Gracia Es que Digamos Esto Lo Cuente Pablo Y no Que Lo Esté Contando Yo Que Ya Me Escucharon Mil Veces Contarlo Así Es Que La Idea Es Que Tratar De Ver Que Pase Pablo Y Volver A Invitarlo Al Programa Y Que Básicamente Podamos Tener Esta Charla Con 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 Un Especialista En El Tema Y Que Vale La Pena Tener Esta Charla Desde Alguien Que Sabe De Esto En Serio Así Que Shut Especialista 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 Que Vos has explicado De manera Fenomenal En un trabajo Con Lucas Liach Y después Me gustaría Que hagas Una lectura De La Gran Depresión Por Favor Bueno Dale Gracias Escuché Casi Todo Lo Que Dijiste En un Momento Se Me Cortó Y Después Volví Así Que Igual Llegué A ver Básicamente Todo Si en algún Momento Se cortan Me tiran Ahí En los Mensajes Agarran Y me tiran Eso Dieran Que no se está Escuchando O algo Por el Estilo Voy a Tratar De ser Lo más Didáctico Posible Aunque Estoy Presuponiendo Que Yo Estoy 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 Como Muy De Acuerdo Con Muchas Cosas Que Decís Efectivamente Es Así Yo ya Te lo He Dicho Vos le Hacés Mucha Más Justicia A Keynes Que Los propios Keynesianos O sea Me estás Accusando De Keynesiano No Empecemos No seas Osado En algún En algún Punto Digamos Sos Como Más Keynesiano Que Yo O sea Veo que Estamos De humor Estás Provocador Es que Afino En esta cuarentena Digamos Es lo único Que nos Queda Hacer Este tipo De cuestiones Ahora La verdad Es que Sí A ver Vamos A Creo Que Los alumnos O los alumnes Que están Digamos Acá Les va a servir Porque tienen que rendir La semana que viene A Keynes Y en la historia Del pensamiento Económico Digamos El primer punto Me parece que La primera diferencia De Keynes Es que Es un tipo Que Digamos Él está formado En lo que es Toda la tradición De Cambridge Él se pelea Con Pigou Digamos Va un poco En contra Incluso de Marshall Quien fue Digamos Su 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 mentor Digamos Una especie Como de De gran traidor A la causa Pero lo que Keynes Observa Digamos Dentro Con su Es un tipo Muy perspicaz Digamos Un tipo Muy 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 Atento Es un primer Resultado Que te dice Che Mirá Esto Del mercado De trabajo Y los problemas Que vos tenías En el mercado De trabajo No necesariamente Digamos Es lo que a vos Te termina Generando El desempleo Que es Su gran objetivo ¿No? Tratar de De explicar Digamos El desempleo Ahora ¿Por qué no? Bueno Porque Mientras Todos Digamos Todos Los economistas De aquel momento Están observando Como que los problemas Vienen Particularmente Dentro de lo que es El mercado De trabajo Es lo que dice Es que en realidad El problema viene En el mercado De bienes Es otra cosa Es otra cosa Que va ocurriendo Por otro lado Y que eso eventualmente Puede llegar Digamos A terminar Impactando En lo que pase En el mercado De trabajo Ahora ¿Cuál es el punto? Digamos Y ahí retomo Un poco Lo que vos decidas Él lo que te dice Es Si nosotros Bajamos los salarios Porque efectivamente Estamos en una situación Donde los salarios Han quedado altos En relación A lo que es La demanda Y la oferta De trabajo Él se pregunta Y dice Che Bueno Como me enseñaron A mí En algún momento En la facultad Si tenés Un problema De desempleo Rompe esa rigidez Salarial Y eso te va a llevar Digamos Eso te va a llevar A restablecer El equilibrio Es lo que dice No necesariamente Si no necesariamente Eso es cierto Digamos Él dice Bueno Bajo determinadas condiciones Que en realidad son dos Las que él marca Digamos En la teoría En la teoría general Es Digamos Esas dos cuestiones Si se cumplen Esas dos cuestiones Que tienen que ver Con algo que pasa Con la tasa de interés Y algo que pasa Con las expectativas De inflación Si eso efectivamente Ocurre Entonces bajo esas ciertas condiciones Si una baja en los horarios Que soluciona el problema Por distintos mecanismos Pero es lo que está viendo Es lo que está observando Es un contexto Medio particular Que es lo que Digamos Lo que generalmente Es el gran resultado Keynesiano Que es la trampa De la liquidez Una situación Donde la tasa de interés No puede seguir bajando No puede seguir bajando Entonces En la medida En que la tasa de interés No pueda seguir bajando Y efectivamente Vos te encuentres Con ese problema Y después tengas También el problema Que estás en una economía Que tiene deflación Y no puede generar inflación Etcétera Entonces lo que él dice Definitivamente Que es lo que pasa En los 30 Eso no O sea Bajar los salarios No va a corregirte El problema de desempleo Que vos tenés Entonces Te dice Bueno si no viene Por el lado del mercado de trabajo ¿Por dónde viene? Viene por el lado Del mercado de bienes Hay una insuficiencia En el mercado de bienes Esto quiere decir Que tenemos Por eso levanta El concepto De la deficiencia De demanda efectiva La deficiencia De demanda efectiva Donde Keynes Ahí lo que te dice Es un resultado Sumamente intuitivo Que lo que te dice Bueno mira En algún momento Se van a demandar Tipo 10 autos Se van a demandar 10 kilos de pan Se van a demandar 10 paquetes de cigarrillos Lo que sea Pero no necesariamente Todo eso O sea Toda esa demanda Es compatible Con el pleno empleo O sea Yo puedo tener Una situación Donde la demanda Es menor A lo que es El equilibrio Del pleno empleo Entonces Lo que él se pregunta Y le dice Bueno pero ¿Por qué surge esto? Bueno precisamente Porque lo que él marca En esa situación Y ahí va en contra De los clásicos Lo que él dice En esa situación Es bueno Yo puedo tener Un montón de bienes Que me están sobrando ¿Sí? Esa cantidad de bienes Que me están sobrando No se consumen O sea no la consume El sector privado No la consume El sector público Y ese sobrante No necesariamente Se transforma en inversión Entonces En la medida En que vos tengas Digamos Esa demanda insuficiente Donde se están sobrando bienes Es lo que básicamente Está pasando ahora Digamos En todas las economías De todo el mundo Exacto Te están volando los stocks Te están sobrando los stocks Y esta es una gran diferencia Que él tiene con los clásicos Donde los clásicos decían No, no, no puede haber Digamos Una situación Donde estén Digamos Donde estén sobrando bienes O donde haya stocks O algo por el estilo Él lo que te dice es En esa situación Bueno Yo lo que puedo Me puedo encontrar Es que Como dice cualquier empresario Che, me están sobrando Todos estos bienes ¿Sí? Y estos bienes ¿Qué hago con estos bienes? Bueno Hasta que no los venda Paro ¿Sí? Hasta que no los venda Paro Entonces Es al revés O sea Es al revés En realidad Ese sobrante Que no se transforma En inversión Lo que te dice Keynes Este Va a terminar Llevando A una situación Donde se va a terminar Produciendo menos Hasta que Justamente eso Digamos No se Y eso es lo que te derrumba La demanda Eso es lo que te derrumba La demanda de trabajo Y se te corta Exactamente Si vos lo ves No quiero hacer un gráfico acá Digamos Pero digamos Si vos lo ves En el gráfico De oferta y demanda En el que discutíamos La otra vez ¿Sí? Vos lo que tenés Es una situación Donde el gráfico No se te corta Hacés el grafiquito Del mercado de trabajo Claro, exacto Digo Lo que se corta Es la curva de demanda Como que queda amputada Y hace que no se La curva de demanda Discontinua Exacto Venís así Digamos Venís así Con la curva de demanda Tenés una punta Y esto quiebra ahí Entonces Es como que Nosotros en el paper Ese que hacíamos con Liacho Lo que tratábamos de mostrar Ahí era eso Justamente Que lo que vos tenés Es salarios Tendiendo a cero Viste Yéndose para ese lado Y esos salarios Tendiendo a cero No te corrigen Digamos El problema Digamos Es más Yo quiero Quiero mencionar Digamos Porque esto Pablo y Lucas Lo explican a la perfección Pero A ver Un tipo como Leijon Fue un crack Digamos De Keyes Por decirlo de alguna manera Cuando escribe La Vixel Connection Él justamente Recurre Al recurso De Fijar Dejar fija La curva de oferta De trabajo De trabajo Para generar Ese resultado Y lo interesante Es que Vos podés Generar este resultado Aún Sin llegar A ese argumento Vos Podés Generar Exactamente Porque Porque Esa discontinuidad De la curva de demanda Te genera un problema De novela Eso está mal También La tradición keynesiana De los post-keynesianos Eso también está mal Entre los millones De resultados De los keynesianos Agarrá En privado Nadie va a escuchar esto No pasa nada Pero digo Agarrá A un tipo Como Mankiew Digamos O Blanchard Digamos Herederos De lo que son La tradición Neokeynesiana Ellos Laburan Un tipo De keynesianismo Que no es el de Keynes Que es el keynesianismo De las rigideces nominales Por así decirlo Exactamente Digamos Exactamente Que es Trabajar en rigideces Del mercado de trabajo Rigideces En el mercado De 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 bienes Rigideces En el mercado Digamos De crédito O fallos De coordinación Justamente ¿Para qué? Para Generar esa rigidez Dentro del funcionamiento Del sistema Si estamos Totalmente Exacto O sea El truco Es un truco matemático Es un truco matemático Es agarrar Un sistema de ecuaciones Waltraciano Y simplemente Imponerle A una de las Imponerle A una de las variables Endógenas Que no puede ser Lo que el sistema Te está pidiendo Claro Exacto Es un truco Es un truco Obviamente Estoy de acuerdo Y el Keynes Digamos El único Keynes Donde vos vas a escuchar Un Keynes Hablando de las Digideces nominales Es el Keynes De 1924 Que escribe tipo Un paper Un equivalente de paper En ese momento Que es básicamente Escribir Sobre un potencial Problema Que puede tener Las digideces En el mercado De trabajo Que es un paper Que se lo dedica A Churchill Básicamente Claro Pero después Digamos En lo que es La teoría general Si vos La gente Que más o menos Se ha tomado Por lo menos La molestia De leer la teoría general Aunque sea Seis capítulos No mucho No vas a encontrar En ningún lugar Ese resultado Digamos Pero por eso Hago bien En enojarme Cuando me aparecen Estos pelotudos Que se llaman Keynesianos Y hablan De la rigidez Del mercado laboral Y bueno Y también después Tenés los Que te dicen Los famosos gráficos De Keynes Que digamos De Keynes Tenía un gráfico Creo Bueno Vos sabés que Ese gráfico La teoría general Lo puso A instancia Del requerimiento De Kant Claro Digamos Keynes No lo quería poner Y cuento La anécdota Vos sabés que Keynes Era un tipo Era sumamente Un provocador 100% En ese sentido Se parecen bastante También Digamos Era un tipo Que al tipo Le gustaba provocar Entonces Él venía Y te tiraba Una idea Que no tenía Nada que ver Con la idea De ese momento ¿Para qué? Para provocar Y después decían Bueno Demuéstrelá Soy un poco vago Keynes Tiene esta cosa De ser Un tipo Digamos Muy Sumamente inteligente Sumamente brillante Digo Dicho Sí Eso no es Es decisión Que al mismo tiempo Dicen Che pero este flaco O sea En vez de hacer Teoría económica Como estaba haciendo Pigú Era Estaba Nada Estaba en los cabarets De Londres Digo Era un tipo Sumamente Amigo De la noche Y todo ese tipo Tipo vago Pero lo que tiene Lo que tiene Keynes En la teoría general Y eso me parece Que es el punto Digamos Fundamental Él tiene como dos Grandes argumentos Primero este de Que vos se lo preguntás A cualquier macroeconomista Contemporáneo Y no te lo sabe responder O te da la respuesta obvia Que es Bajan los salarios Eso inmediatamente Soluciona el problema Y él tratar De mostrarte eso Que con perfecta Flexibilidad De los salarios Vos podés tener Un problema De ese tipo De la insuficiencia Ahora Hay otro punto Digamos Interesante Ahí ¿Sí? Esperá que ahí Se me congeló el video No sé si Sí Pero seguí hablando Porque se te escucha bien Igual A ver Ahí estás Dale 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 Habla Habla Tranquilo Que se te escucha bien Va Yo te estoy viendo Sin problema ¿No me escuchás? Ay A ver Pablo ¿Me escuchás? A ver Habla Vos habla Seguí hablando A ver ahí A ver ¿Para qué? A ver A ver ¿No me escuchás? ¿Para qué? ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? A ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es la pregunta? No, no, que des la explicación, digamos, que le expliques a nuestra audiencia, básicamente la lectura sobre la Gran Depresión, por favor. Sí, o sea, la verdad es que hay una lectura respecto a que en realidad en el fondo las ideas de Keynes no se aplicaron en lo que fue en los años 30. Estados Unidos empieza a salir de la Gran Depresión cerca del año 32, básicamente con la política monetaria. A través de una política monetaria sumamente expansiva que pone la tasa de interés muy cerca de cero. Y luego a través de seguir haciendo política monetaria que empezó a cambiar las expectativas de inflación, que es un poco, digamos, el argumento de Romer ahí. Lo cual es que, en definitiva, lo que te está diciendo ahí es que ese gran punto keynesiano, que es el gasto público, que en realidad es eso, digamos, el gasto público es el empuje, digamos, de la demanda agregada, no necesariamente es algo que tenga que ser, digamos, se tenga que aplicar como para salir. Los keynesianos más ortodoxos lo que te dicen es, si vos te fijás a Estados Unidos en los 30, Estados Unidos termina de salir de la crisis del 29 con el estallido, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí arranca, digamos, la gran salida, digamos, de la depresión. Con lo cual, en definitiva, es un tema de velocidades. O sea, lo que yo creo que termina pasando es que el gasto público a vos te da como un acelerador. Yo sé que no creés en esto, pero digamos, a través de los multiplicadores y todo ese tipo de cuestiones, donde vos podés resolver una situación como la de la crisis del 30 o la crisis del 2008 en muy poco tiempo, si vos aplicás gasto público. Ahora, si vos no aplicás gasto público, en la manera en que hagas política monetaria, te encuentres en rampa de la liquidez y todo ese dinero sea demandado, o sea, no como Argentina, que es otra historia. Entonces, en ese caso, vos te podés encontrar en una situación donde la política monetaria puede ya ser suficiente. Ejemplos tenemos. En el 30 la economía empieza a salir con la política monetaria. Y en el 2008 Obama, no sé si la gente lo sabe esto, Obama ajustó el gasto. Obama fue ortodoxo en términos fiscales. Hizo una política monetaria sumamente expansiva con una contracción del gasto público. El gasto público hace, digamos, un movimiento descendente. Y a Trump lo agarra, a Trump cosecha, digamos, todos los beneficios de esa política monetaria sumamente expansiva. Está el debate ahora, digamos, pero si querés lo dejamos para más adelante, está el debate ahora si con eso te alcanza una crisis esta de ahora. Si con la política monetaria te alcanza empapelar todo esto. El punto que a mí me parece sumamente importante ahí es que, si bien Keynes decía o desconfiaba un poco de la política monetaria como herramienta efectiva para solucionar un problema de crisis, lo que me parece bastante importante ahí es que yo reconozco, en realidad reconozco por haberlo estudiado, nada más que por esto, como un punto de coincidencia muy alto entre Friedman y Keynes. En lo que es justamente, digamos, la idea del dinero a la hora de controlar justamente el ciclo económico, ¿no? Entonces ahí para mí hay un punto de, Keynes, no sé si era monetarista o no, seguramente no, se murió antes, digo, no lo sabemos, pero digamos, hay un punto ahí claramente de coincidencia y esa es un poco la conclusión, que con el 30 y el 2008, ojo, saliste con política monetaria nada más. Claro, ese es el punto, ¿no? Porque el gran argumento de Friedman, que es el que surge del libro con Anna Jacobson Schwartz, que es historia monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7, la gran contracción del 29 al 33, lo que dice Friedman es que el problema fue de índole monetaria. Vos tuviste una corrida, la gente se espantó, la velocidad cayó un 25% y la Reserva Federal, en lugar de expandir la cantidad de dinero, contrajo. Y eso generó un desastre. Es decir, y a mí, digamos, viste que ese libro, digamos, ese capítulo fue tan importante que se volvió un libro. Hoy es un libro que es de Great Contraction. Sí, 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 claro. Y una de las cosas que es la diferencia entre el libro original y este, el capítulo original y este libro, que es ese capítulo 7, es que tiene el gráfico con todas las variables. Por eso me resulta muy irritante la posición de los keynesianos. Cuando hablan de Keynes, se hablan de la rigidez de los salarios a la baja. Porque justamente una de las cosas que vos ves en todo lo gráfico es que los precios se hacían pelota, que se hacían pelota los salarios. Y la verdad que, digamos, sobre todas las cosas, o sea, Keynes, además de un tipo de una inteligencia que he ponderado varias veces, porque de hecho lo que hace la teoría general es romper el corazón de todo el esquema ahorro-inversión y crea un marco nuevo, yo digo, para mí, digamos, o sea, un marco que no me gusta, digamos, un marco, digo, que me parece funcional a los políticos porque le da mucha sal a la política fiscal y eso, digamos, he puesto en la lógica de camino de servidumbre, me parece tremendo. Pero digo, más allá de eso, digo, a mí no se me ocurriría cuestionar la inteligencia de Keynes y con un tipo que tiene tanto sentido práctico, ¿cómo carajo alguien va a creer que alguien tan inteligente, digamos, o sea, piense que los precios y los salarios eran rígidos a la baja? Totalmente, totalmente. Lo cual le digo, no tenía ningún gollete. Y después lo que me parece también muy relevante, lo que decís vos, Pablo, que no se sale con política fiscal de la crisis del 30 porque así como aumentaba el gasto público, aumentaron los impuestos. Exacto, sí, porque a Rubén no lo dejaron hacer política fiscal expansiva. A Rubén lo que le decían es vos aumentá el gasto público todo lo que quieras, todo lo que quieras, pero no te permito tener el déficit que vos quieras. Pero no te permito el déficit, claro. Entonces, cuando él aumentaba el gasto público inmediatamente tenía que cobrar impuestos y eso le terminaba, digamos, le terminaba generando como una contracción en la demanda agregada. O sea, básicamente estaba durando expansivo inicial. Pero lo que me parece, digamos, es un punto sobre todo porque estoy en una cancha, en un terreno de libertarios, me parece que, digamos, más o menos quieren escuchar. Pero estás bajo el rótulo de amigo, así que, digamos, nadie te va a maltratar. Entonces me van a tratar bien. El punto es, una cosa fue Keynes y después otra cosa fue todos los políticos que vinieron en la Europa de posguerra que se adueñaron de las ideas de Keynes y las llevaron, digamos, para su molino. Esa es otra cosa. Keynes no ve en el gasto público una forma de crecimiento. Keynes no ve impulsos en el gasto público demandemente, digamos, estamos liderando la demanda a través del gasto público. Keynes lo que ve es, dice, en una situación particular de trampa a la liquidez, que es un caso muy, muy específico, el gasto público te puede servir rápidamente para restaurar el equilibrio de pleno empleo. Para que salgas más rápido. Para que salgas más rápido. Entonces vos no tenés tiempo, vos te morís mañana. Keynes, el futuro no le importa. Es algo muy característico. Claro, hombre. Entonces dice, bueno, vos ya no te digo, ¿cómo solucionamos esto? Sí, bueno, las consecuencias económicas de nuestros nietos es un problema de nuestros nietos, ¿viste? Eso de, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa el presente, me interesa la hora. Entonces lo que Keynes te dice es simplemente buscar una manera en la cual vos tenés 25% de desempleo, 24% de desempleo, 23%, lo que sea que llegó al pico, digamos, en los 30. Él lo que te dice es cómo lo podés llegar a solucionar esa situación de la manera más inmediata posible. A ver, dado que estamos cerca del cierre del programa, me gustaría que hagas una lectura... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? A ver, Pablo, ¿me escuchás o no? ¿Qué está pasando? A ver, otra vez tenemos problema de que se volvió a cortar. No se me escucha, a ver, si hago así. ¿Me escuchás ahora, Pablo? A ver. Bueno, a ver, trata de hablar, a ver si se escucha. A ver, a ver si me escuchás. Trata de hablar, Pablo, por favor. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los ingresos...